Hola, me estoy pintando. Hola, me estoy pintando. Todas mis primas igualmente. Preguntándome por qué yo te siento lejos. Mira lo que se construyó de un simple deseo. Pero si pa' ti todo murió. Déjame entrar como antes. Cuando tú y yo éramos amantes. Baby yo no te parezca gente Que todo es muy interesante Era un mental como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby yo no te parezca gente Que todo es muy interesante Música Ganas chicas Yo nunca me canso Ganas chicas Ganas chicas